hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy les diremos cómo convertir vídeos mp4 sin programas para instalar en su pc empecemos ok chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien el formato mp4 es uno de los más utilizados hoy en día para transmitir información audiovisual es decir para vídeos ok es bastante compacto este formato lo que lo hace ligero y además la calidad es aceptable ahora si tú tienes un vídeo que de repente te pasaron en otro formato como por ejemplo punto m o b o quizás el formato acc y quieres llevarlo a mp4 puedes hacerlo sin mayores complicaciones claro normalmente para esto tenemos que utilizar programas o aplicaciones que hemos descargado en nuestro computador pero hoy en día gracias a internet podemos conseguir ciertas plataformas gratuitas que nos permiten hacer esta transformación de formato de vídeo es decir a ver cambiarnos de un formato a mp4 ok entonces cómo se puede hacer esto bueno hay varios sitios como online convert que nos puede convertir básicamente cualquier archivo ok para acceder solamente tienes que pulsar en este link que está aquí una vez que accedas al link te vas a encontrar con esta interfaz algo genial es que pueden hacerlo desde la pc o desde el teléfono y básicamente tienes que seleccionar un archivo de lo que viene a ser tu galería si estás en el teléfono o tus carpetas si estás en tu computador ok bien entonces ya saben pueden hacerlo desde el móvil desde la pc y algo genial también chicos es que pueden utilizar un enlace supongamos que tienen quizás un vídeo en la nube y quieren utilizar el enlace para no descargarlo o también pueden irse a sus dropbox oa su google drive una vez que hayan cargado el archivo le van a dar a empezar y automáticamente empezar el proceso de conversión a mp4 cuánto demora este bueno va a depender del peso del vídeo ok algo adicional que pueden hacer es ajustar ciertos parámetros ok pero bueno ya esto va a depender aquí de la calidad que ustedes quieran del presupuesto que tengan para el tamaño del vídeo entre otras cosas ok eso cada quien ya lo mueve a su gusto vale por otro lado tenemos a nicom o en nicom como también se le conoce este interesante conversor funciona muy similar a lo que viene a ser el que les mostré anteriormente pero tiene algunas otras diferencias algunos otros formatos que no convierte otros que si convierte y además tiene el detalle de que todos los archivos se eliminan luego de una hora que te quiere decir esto que tu seguridad va a ser respetada es decir que lo que subas a la plataforma luego va a desaparecer y nadie va a poder tener acceso a ello esto hace que muchas personas lo utilicen sobre otros conversores porque es más delicado y respetuoso con la integridad o la seguridad de las personas ok finalmente tenemos a convertir convertido es un convertidor muy fuerte que puedes conseguir gratuitamente en google y te va a permitir convertir a mp4 o desde mp4 hacia otro formato ok el proceso es muy similar a los anteriores tienes que sencillamente seleccionar al archivo que quieras trabajar luego sencillamente tienes que configurar algunos ajustes y después de unos segundos tendrás tus archivos convertidos ok también puede funcionar desde dropbox o desde google drive bien chicos ya tienen la información en las manos apóyennos con un like suscríbanse al canal de youtube y la campanita de notificaciones nos vemos pronto